La policía local de Ronda ha celebrado en la jornada de hoy actos para homenajear a su patrona, la Virgen de la Paz. La jornada ha comenzado con una misa y posteriormente se han entregado los reconocimientos a distintos agentes. Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a los informativos de 101 Televisión Ronda. Estas son las noticias que tienes que conocer en nuestra serranía. El Partido Socialista de Ronda, Contigo Ronda Izquierda Unida, van a presentar una iniciativa legislativa municipal para debatir la situación de los parques fotovoltaicos. Será en el pleno del próximo lunes 31 de octubre. La delegada territorial Carmen Sánchez Sierra ha pasado esta mañana por la sede de APIMER, donde ha explicado el paquete de ayudas que se ha puesto en marcha desde la Consejería de Empleo. Dentro del mundo del fútbol, hoy nos vamos a acercar a la cantera y, en concreto, a los prebenjamines del Ronda Unión Deportiva que entrena Paco Sierra. La policía local de Ronda ha celebrado hoy su día con los actos en homenaje a la patrona, la Virgen de la Paz. Todo esto se ha recuperado después de dos años sin realizarse por la situación sanitaria. La jornada ha comenzado con la tradicional misa en el Santuario de la Virgen de la Paz, donde se ha realizado una ofrenda floral. Reunidos en este Santuario, la palabra de Dios providencialmente, porque siempre la palabra alumbra las situaciones, las circunstancias y el hoy concreto de todos nosotros. Es la palabra que toca en el día de hoy, según el leccionario. Una palabra rica en profundidad, que siempre lo es, pero que hoy, de alguna manera, pues quiere acentuar a todos aquellos que servís desde de una vocación a esta ciudadanía, otorgándole la seguridad, velando con los valores, por los principios, por el orden y por el bien común, del que todos disfrutamos. San Pablo nos hace esa paradoja, esa comparación de que hay que ponerse la armadura, esa armadura que nos tenemos que poner todos los ciudadanos, la policía local, más todavía. Esa armadura nos habla, en términos guerreros, de la armadura y del casco, y nos dice que la armadura que nos tenemos que poner son los principios y los valores. Jesús, que era muy dulce, pero también, cuando se pone bravo, se pone bravo, le dice a Herodén, decirle a ese zorro, Jesús se pone bravo, como también nosotros nos tenemos que poner bravo ante la injusticia, ante la maldad, ante el atropello de la dignidad humana. Nos tenemos que poner bravo y decir no, por ahí no. Jesús nos dice, Jerusalén, Jerusalén, he querido reuniros, he querido trabajar con vosotros y vosotros no os habréis dado cuenta del gran amor que Dios quiere regalar. También hoy el Señor nos vuelve a recordar que Él quiere gobernar nuestros corazones. Poneros las almas de Dios para poder afrontar las estanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra el hombre de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Por eso, tomad las almas de Dios para poder resistir en el día amado y manteneros firmes después de haber superado todas las pruebas. Estad firmes, ceñid la cintura con verdad y la revestir la coraza de la justicia. Calzad los pies con la prontitud para el evangelio de la paz. Embarazad el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del barismo. Ponedos el casco de la salvación y empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica. Orad en toda ocasión en el Espíritu, velando junto con constancia y suplicando por todos los santos. Pedid también por mí, para que cuando abra mi boca se me conceda el don de la palabra y anuncie con valentía el misterio del evangelio. Seguidamente se ha realizado un acto institucional en la copilla José González de la Torre del Convento de Santo Domingo, con la participación de las principales autoridades civiles y militares de la ciudad. Como es habitual, se han hecho entrega de diferentes condecoraciones a miembros de la policía local que han cumplido 20, 25, 30 y 35 años de servicio o por jubilación. ...para el policía, don Juan Carlos Anaya Rodríguez, que pone la delalla de la calle. ¡Gracias! 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 Plata, la delegación policial en categoría oro con base a jubilación para don Antonio de la ciudad. ¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! 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 la invitación de los cristianos de la Universidad de Madrid para José Trujillo Montalbán. En referencia a esa cercanía y proximidad del servicio policial, tenemos que destacar que prácticamente el 50% de nuestras intervenciones lo son de carácter asistencial, con personas necesitadas. La sociedad avanza en longevidad, sí, pero quizás retrocede en humanización, particularmente con nuestros mayores, ya que cada vez son más los que viven solos. Por ello, ese trabajo asistencial que se viene realizando desde la Policía Local es tan importante y necesario, y por supuesto, lo prestamos en estrecha colaboración con los servicios sociales del científico ayuntamiento. La Policía Local asume un amplio abanico de competencias, por lo que hace necesario desarrollar servicios multidisciplinares que den respuesta, por un lado, al control de la inspección del tráfico, al control de la ocupación con fines comerciales de los espacios públicos, a la inspección en la disciplina urbanística, al medio ambiente, a la gestión administrativa, a la seguridad ciudadana, o recientemente, como la incorporación que hemos tenido de una unidad o programa de protección a las víctimas de violencia de género, en estrecha colaboración con los miembros del cuerpo de la Policía Nacional, que son los que gestionan directamente este cometido. En materia de tráfico, hay que destacar la gestión, asesoramiento y la planificación operativa que desde esta unidad desarrolla, ante los numerosos eventos que, afortunadamente, tras la pandemia, se han ido reactivando. El Partido Socialista de Ronda ha anunciado que el Grupo Municipal Socialista, junto a Contigo Ronda e Izquierda Unida, van a presentar una iniciativa legislativa municipal para debatir la situación de los parques fotovoltaicos y para que se discuta en el próximo pleno del lunes 31 de octubre. Con esta iniciativa se pretende conocer los proyectos fotovoltaicos, no solo los que se van a instalar en el término municipal de Ronda, sino los de toda la serranía. El Grupo Municipal Socialista, junto con Contigo Ronda y con Izquierda Unida, hemos presentado una moción relativa a la iniciativa legislativa municipal para los parques fotovoltaicos. Lo hemos presentado al pleno para que se discuta en el pleno del lunes 31 de octubre, cuando tendrá lugar el próximo pleno. Esta moción, esta iniciativa legislativa, que es la que ya hemos hablado anteriormente, simplemente es respecto a los parques fotovoltaicos, a los proyectos de fotovoltaica, que se van a instaurar aquí en nuestro territorio, en nuestro entorno, no solamente en nuestro término municipal, sino en la total serranía. Y esta iniciativa legislativa lo que viene es a solicitar una mayor planificación, una mayor legislación para regular la instalación de estos parques fotovoltaicos y, desde luego, una mayor protección de, como ya digo, nuestro entorno, la serranía de Ronda, que, como de todos he sabido, es un entorno medioambiental con gran biodiversidad y que también está afectado por diversas figuras de protección, como son las reservas de la biosfera, el parque nacional o parque natural. Pues bien, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Ayer, en la comisión de urbanismo, que al no ver que estaba en el orden del día de la comisión ni tampoco tener conocimiento de si se iba a incluir o no en el orden del día del pleno, preguntamos y la respuesta fue negativa. La respuesta fue negativa. Bueno, se nos comentó que era una cuestión de competencia, que el pleno no era competente. Cuestión discutible, pero quiero dejar a un lado el tema jurídico. Esto es discutible porque en otros ayuntamientos, como, por ejemplo, el ayuntamiento de Cádiz o el ayuntamiento de Alcatozín, esta misma moción, esta misma intención de la adhesión a esta iniciativa legislativa ha sido incluida en el orden del día de los plenos. Pero me quiero parar en la cuestión de que, previamente a estos tres grupos municipales, ocho asociaciones de Ronda y de la Serranía de Ronda han solicitado al equipo de Gobierno, han solicitado a la alcaldía la inclusión de este asunto en el orden del día de pleno. Ya digo que es discutible la competencia, porque es verdad que las alegaciones pueden realizarse directamente por la alcaldía, alegaciones de las que no tenemos conocimiento y de las que, desde luego, solicitaremos información. Pero volvemos otra vez a algo que hemos repetido en contadas ocasiones, al tema de la participación ciudadana. ¿Dónde queda en esta corporación la participación ciudadana? Y en este equipo de Gobierno, ¿dónde queda esta participación ciudadana? La delegada territorial Carmen Sánchez Sierra ha pasado esta mañana por la sede de Apimer, donde ha explicado el paquete de ayudas que se ha puesto en marcha desde la Consejería de Empleo y Empresas, por valor de 37,6 millones de euros de los fondos de transferencias finalistas del Estado, todo ello destinado a la contratación indefinida de 7.750 personas desempleadas en la provincia. Se trata de un programa cuyo objetivo es impulsar la reactivación del mercado de trabajo y la creación de empleo estable. La última subvención que acabamos de poner en marcha desde la Consejería de Empleo, Empresas y Trabajo Autónomo. Como nuestro propio nombre indica, la Consejería de Empleo, el objetivo que persigue es propiciar la creación de empleo estable y de calidad. Y concretamente esta es una medida que favorece esta primera parte, la del empleo estable. Es una subvención para todas aquellas empresas que hayan o vayan a hacer un contrato indefinido o fijo discontinuo, a tiempo completo o a tiempo parcial, desde el 1 de abril de este año hasta el 18 de noviembre del próximo mes. Es decir, todas las contrataciones que se hayan hecho en esa horquilla de tiempo van a tener una subvención que, dependiendo de las características de la persona a la que hayan contratado, siempre tiene que ser una persona desempleada, eso sí, pero si es mujer, si es una persona que tiene algún tipo de discapacidad, o si es mayor de 45 años, menor de 30, dependiendo de las características de esa persona desempleada, la subvención va a oscilar entre los 3.500 euros a los 6.600. Y me parece que es una buena medida, además es una medida que facilita mucho la solicitud, el compromiso que tiene esta Consejería es la de simplificar los trámites administrativos y lo estamos realizando, eso sí que nos lo hemos tomado bastante en serio, y esta es una ayuda que sencillamente lo único que tiene que hacer la empresa, la persona interesada, es ir a la página web, porque las solicitudes se hacen de forma telemática, y no tiene que adjuntar ninguna documentación, solo y exclusivamente rellenar una solicitud por cada una de las contrataciones que se vayan a realizar, una solicitud, y además es muy fácil de rellenar, lo único que tiene que hacer es permitirnos, autorizarnos para que nosotros podamos comprobar con el resto de administraciones públicas si cumplen los datos, o sea, si cumplen los requisitos para dar la solicitud, la subvención, perdón. Nos comprometemos a abonarla en los tres meses siguientes a que la empresa lo haya solicitado. Es decir, es una solicitud muy fácil, muy rápida, muy fácil de tramitar, muy rápida de solicitar, así que animo a todas aquellas empresas que hayan realizado este tipo de contrato, un contrato indefinido, o fisco discontinuo, desde abril hasta noviembre, a que lo soliciten, porque nosotros sí que nos comprometemos en tres meses a abonarle lo que le corresponda, o 3.000, o 4.000, o 5.000, o hasta 6.600. El barrio de San Cristóbal se prepara para celebrar este fin de semana la previa al Día de Todos los Santos, que será el próximo martes, día 1. Para ello se ha organizado una gran fiesta de disfraces y tostones de Halloween que se van a desarrollar el día 29 a partir de las 5 de la tarde en la nueva plaza de San Cristóbal. Dentro de las numerosas actividades que se han organizado desde la Asociación de Vecinos Vicente, Ispinel y Juan de la Rosa, destaca una gran chocolatada con churros, castañas y también habrá patinaje, además de sorpresas para los más pequeños de la casa. Esto es una iniciativa que la han tenido también las mujeres, las mujeres del barrio que han intentado implicar. Vemos eso en esta semana 30 socios, mujeres todas, lo que antes teníamos dos nada más y ahora 140 socios y teníamos dos. Y nos vemos implicados y lo que queremos es que las mujeres se apunten y que sean partícipes de esta asociación. Queremos que la asociación sea también de las mujeres y no de los hombres. Y para eso nos tenemos que implicar también nosotros, pero ellas la han cogido con mucha ilusión y la verdad que a nosotros nos tiene muy ilusiones. Hay un taco de mujeres trabajando para estas siete picas de Halloween y espero que salga todo muy bien. También tú con la ilusión de Nacho lo tenemos dos facilitados, pero también la asociación tiene muchísimos problemas porque picar delante de este carro no es tan fácil. Esto lleva mucho tiempo la asociación creada, pero las mujeres no se han implicado nunca. Es muy difícil de implicar a las mujeres las asociaciones, pero ahora mismo tenemos un grupo de ellas que están muy implicados. Yo creo que la fiesta de Halloween por ser la primera va a estar muy fuerte porque las mujeres están totalmente volcadas haciendo cosas y trabajos manuales que ya lo veréis. Va a ser una fiesta de Halloween diferente a las otras que veáis porque ellas se están implicando en adornarlo ellas y en hacerlo ellas todo. Y espero que el sábado disfrutemos todos, darle las gracias a las mujeres que están implicados y espero que la asociación y toda la variedad disfrutemos de ese día. Ahora te contamos en breve el resto de las noticias de Málaga, Andalucía, España y el mundo. A las puertas de noviembre y con un calor de verano. La temperatura máxima se alcanza hoy en Granada hasta 33 grados. Sobre 30 en Jaén, Sevilla o Córdoba. Aún quedan unos días de octubre, pero la temperatura media es ya la más alta desde que hay registros para este mes. El veroño se está largando más de la cuenta. La nubosidad y las temperaturas moderadas no han durado mucho en Andalucía, que se prepara para la llegada de un arreón térmico que va a provocar máximas por encima de 30 grados en el Valle del Guadalquivir. Por lo general, las temperaturas en buena parte de Andalucía estarán en torno a los 8 o 10 grados por encima de lo normal en esta fecha. Este episodio de altas temperaturas viene provocado por una masa de aire arrastrada desde el norte de África que volverá a traer el calor a Andalucía. De hecho, desde la Agencia Estatal de Meteorología señalaron que no descartan que este octubre sea el más cálido en España de la serie histórica. Y para más sin rí, esta masa de aire caliente procedente de África podría venir acompañada de partículas de polvo en suspensión o lo que es lo mismo, calima. Tan disparatado está el tiempo que se esperan incluso noches tropicales con mínimas por encima de los 20 grados en las provincias mediterráneas de la comunidad andaluza. Aumenta el desempleo en Andalucía durante el verano. Los datos de la EPA, la encuesta de población activa, desvelan que 15.000 personas han ido a las listas del paro entre julio y septiembre en la comunidad. Rozamos así una media de desempleo del 19%. Córdoba es la provincia con una tasa más elevada. El Partido Socialista y el Partido Popular continúan ultimando las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Todo ello tras cuatro años de bloqueo. Parece que Sánchez estaría dispuesto a pactar con Feijó para que los jueces que hayan estado en política no puedan volver a la justicia hasta dos años después. El Partido Socialista y el Partido Popular continúan ultimando las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial tras cuatro años de bloqueo. Según ha publicado el diario Punto Es, la formación liderada por Pedro Sánchez estaría dispuesta a pactar con el Partido Popular que los jueces que hayan tenido responsabilidades políticas no puedan volver a la justicia hasta dos años después de su cese. Así, el fin de las llamadas puertas giratorias sería una de las concesiones que el Partido Socialista habría hecho para lograr el acuerdo. Sin embargo, la intención de los negociadores es que la medida no tenga efecto retroactivo, por lo que no afectaría a los tres ministros jueces del Gobierno, que son Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska y Pilar Job. Y es que si la norma tuviera un efecto retroactivo, los responsables de Defensa, Justicia e Interior tendrían que renunciar a su cargo antes de la entrada en vigor de la ley y volver a la Audiencia Nacional en el caso de Robles y Marlaska y en cuanto a Job, al juzgado de violencia sobre la mujer de Madrid. El presidente de Alemania llegó a Kiev en su primera visita a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa al tiempo que varios países occidentales estudian un plan masivo para reconstruir Ucrania cuando termine la guerra. La visita de Stenmayer se produce mientras los ucranianos se preparan para enfrentar un invierno con menos energía eléctrica y medios de calentamiento tras los constantes ataques rusos contra su infraestructura en las últimas semanas. Mientras tanto, en Berlín, los líderes de la Unión Europea reunieron a expertos para comenzar a trabajar en un nuevo plan Marshall para la futura reconstrucción de Ucrania en referencia al plan patrocinado por Estados Unidos que ayudó a reactivar las economías de Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. La primera ministra italiana ha apostado en un discurso este miércoles en el Senado que ha dado luz verde a su Ejecutivo para renaudar la extracción de gas en Italia y liberar al país de una dependencia energética inaceptable. La ministra se refirió a la extracción de gas natural. La votación se saldó con 115 votos a favor, 79 en contra y 5 abstenciones. Meloni ha señalado que hay una pequeña oportunidad para el sur del país recalcando que esta zona es el centro energético de Europa al tiempo que ha explicado que es necesario frenar la especulación. Seguiremos presionando a Europa para que dé respuestas comunes. La Unión Europea quiere lograr una mayor autonomía energética y seguir reduciendo la dependencia excesiva de Rusia por lo que busca otros suministradores y una cooperación más inteligente con Latinoamérica. Así lo dijo este miércoles el alto representante de política exterior de la Unión Europea Josep Borrell. Borrell afirmó que América Latina es una potencia mundial en biodiversidad, energía renovable, producción agrícola y materias primas. Dentro del mundo del fútbol hoy nos vamos a acercar a la cantera y concretamente a los prebenjamines del Ronda Unión Deportiva que entrena Paco Sierra, uno de los entrenadores que hay que recordar que el año pasado entrenaba el senior del Club Deportivo Ronda. Lo importante a estas alturas según el entrenador no es tanto enseñarles conocimientos técnicos sino más bien educarles en valores jugando para ello al fútbol. Como novedad este año han comenzado con la escuela de fútbol y ya tienen entre sus 11 equipos unos 250 niños que practican este deporte mayoritario. Bueno pues nosotros hemos cambiado los senios por los niños por la escuela y estamos en la Unión Deportiva Ronda y yo también aparte de la escuela pues llevo un equipo de Prevejamín el equipo Prevejamín de la Unión Deportiva Ronda esos son niños de 6 y 7 años 2015 y 2016 y nada pues una etapa nueva una experiencia nueva pero la verdad es que es gratificante los niños de verdad que son muy agradecidos es complicado porque son todavía muy pequeños como yo digo se distraen mucho pero bueno el objetivo al final es que se lo pasen bien que disfruten y que vengan cada día con mucho ánimo y bueno después como yo le digo a ellos es una escuela de fútbol estamos haciendo fútbol y hablamos bastante de fútbol ¿no? para que ellos desde pequeñitos pues se les vayan vayan cogiendo ya los conceptos de este deporte no, sí es lo que te estoy diciendo para mí es lo más importante ¿no? yo creo que yo desde pequeño yo por mi experiencia por mi experiencia yo he vivido siempre en el mundo de fútbol mi educación ha sido deportiva se aprende bastante ¿no? a convivir en grupo es muy importante para después para la vida el día a día y eso es lo que yo le quiero transmitir a los niños que yo llevo el tiempo previsto para mañana en la serranía de Ronda es de cielos parcialmente cubiertos las temperaturas se mantienen la máxima será de 29 grados y la mínima de 16 el viento soplará a una velocidad de 11 kilómetros por hora y la humedad relativa del aire es del 46% ya saben que pueden seguirnos en 101televisión 101televisión.es y en nuestras redes sociales esto es todo muy buenas noches y en nuestras redes sociales y en nuestras redes sociales Gracias.